Ay, 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 rico bailas, eso, esa chica así, a ver, con ganas, con ganas, eso, ay, qué rico, Eso, muchacho, sí, eh, eso, zapateadito, qué rico, zapateadito, qué rico. Ay, 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 písalo, 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 písalo. Písalo como anoche. Ay, ay, ay. Eso. Ay, ay, ay. Cintura, cadera, cintura, cadera, cintura, cadera. Tú sí que das, ¿eh? Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Eso. Hay, ay, 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 ay,hu, juj, 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 juj jí. Zapatadito Esa cintura, esa cadera Vamos vuelta Tú sí quedas, tú sí quedas, tú sí quedas Ya no puede, ya no puede Cintura, cadera, cintura, cadera Ay, ay, ay Ay, ay, ay Internacional Diamantes Perú Ay, 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 al centro, al centro Al centro, al centro, al centro, al centro Ay, 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 ay Eso Rrrrico 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 Glella Con ganas Con ganas Con ganas Ay, ay, ay Eso Písalo, 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 písalo ¡Vamos a aplanar la Plaza de Ranga! ¡Ese muchacho es bien! ¡Saludos para Elber Guerra! ¡Saludos para los Estados Unidos, California! ¡Rico! ¡Toma! 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 ¡Toma tu leche! ¡Toma! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Bravo, bravísimo! ¡Las palmas! ¡Qué bonito!